Habla Señor que tu siervo escucha el ser humano de la carta a los romanos capítulo 1 verso 25 En lugar de la verdad de Dios han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo que las creó y que merece alabanza por siempre. Amén. Palabra de Dios Hijo amado, el ser humano me deshonra cuando le da la gloria a cualquier cosa creada antes que a mí. Tú, sin embargo, no los imites, no glorifiques a los hombres ni sigas su conducta. Feliz serás si en cambio pones en mí tu confianza y amas el bien. Aléjate de la vanidad. Yo, que no miento, soy el que te da verdad y vida y te doy vida eterna. Te ama, tu amigo y salvador, Jesús. Hoy declaro en nombre de Jesús que no imitaré al mundo en la vanidad de honrarse y buscaré las maneras de alejarme de los ídolos, ya sean humanos o no. Pondré en Dios mi confianza y solo a él honraré. Tengo la vida que él me da, la vida eterna. En ti confío, oh Jesús, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Y hermanos, que la bendición de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu hogar, tus seres queridos y amistades, tu comunidad, tu iglesia, tu país, sobre el mundo entero y sobre mí, hoy y todos los días de nuestras vidas. Amén. También te invito a que sintonices nuestra radio, la Divina Misericordia Radio, cuya aplicación puedes bajar completamente gratis. Por el momento, le pido al Señor para que tengas un día lleno de su gracia, de su paz, de su protección y de su bendición. Amén. Amén. Amén.